Bueno, bien, la recibí obviamente muy emocionada porque yo estaba haciendo otra cosa acá en Argentina, estaba haciendo la presentación de un programa de noticias. Yo ya venía haciendo música de antes, pero con esta crisis sanitaria tuve que ponerle como un stop a todo eso, que realmente es lo que amo. Y cuando recibo la propuesta de Dear Models, realmente me emocioné mucho y sin pensarlo me monté el proyecto. Y bueno, acá estamos lanzando el primer single Color. Bueno, Color es un single súper enérgico, el fin es transmitir buena vibra, alegría a la gente. Realmente pensamos en Color porque queríamos formular sonidos y una letra que sea motivadora para todas las personas que la puedan escuchar. Bueno, era un poco eso, era como con la letra contar un poquito del principio, el tema empieza como un poco nostálgico, después de repente hace como una explosión de alegría. Era transmitir eso, o sea, más o menos lo que se está viviendo, que muchos a veces nos levantamos con algún día un poco más triste que otro, por toda la situación y después, o sea, el mensaje es que realmente se pueda repuntar tu día y llenarlo de color, llenarlo de alegría, de buenas vibras. Bueno, el proceso de los videos, grabamos los cinco en El Peñol, déjame contarte, que fueron en Guatapé, un lugar maravilloso que yo no conocía. Conocí a Colombia, pero nunca había ido al Peñol y me pareció increíble, para mí fue como un lujo estar trabajando en un lugar tan paradisíaco. Y bueno, el primer video que grabamos justamente es el de Color y nada, lo disfruté mucho, realmente lo disfruté mucho porque iba fluyendo, iba saliendo también como lo íbamos imaginando, fue muy divertido la verdad. Bien, muchos momentos positivos, toda mi gente, mis amigos me mandan un mensaje de que les gustó mucho, de que gracias a Dios les transmite eso, les transmite un buen mood. Y nada, el objetivo realmente es que, soñando en grande, es que la canción llegue a todo el mundo, que todo el mundo la pueda escuchar, que suene en todas partes del mundo. Y justamente es eso, es como darle color a tu día, o sea, si tenés un día gris, si tenés un día que quizás no comenzó del todo bien, que pongas la canción y le puedas dar color a tu día, a tu vida, básicamente. Por supuesto, le quiero mandar un saludo muy grande a todos los lectores de la revista 15 Minutos, los quiero invitar a escucharme nuevamente en el color, en todas las plataformas digitales, lo pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en Amazon Music, en Teaser, en todas, verdaderamente. Y les quiero dejar también mis redes sociales para que me sigan, mi Instagram es Roby Malaspina. Nada, les mando un beso muy grande y gracias por esta entrevista tan linda.